¿Qué es la carrera? Es bastante complejo, Gustavo, sabés de esto, y gracias a todos los empleados del hipódromo, las autoridades, a vos, periodistas, fotógrafos, uno la puede hacer. Y la verdad que para los chicos es muy importante. Y yo lo que les transmito a los chicos y lo que les inculco, ante todo, es ser buena gente, responsable, trabajador y respetuosos. Y bueno, que es la premisa de nosotros en la escuela. ¿El balance? Y el balance de la carrera es muy positivo. La verdad que los chicos quedaron encantados. Y en nombre de ellos yo les quiero agradecer a todos los que te dije recién. Y la verdad que ellos, la familia, se llevaron una gran alegría de la carrera. ¿Quiénes son los chicos? Los chicos, para que terminen su segundo año, falta un mes y medio todavía, para que ya decidamos quién sale. Está Miguel Sosa, Franco Menéndez, Urbano Chávez, Agustín Alfaro y Víctor Carruega. Son todos muy buenos chicos y muy llenos de condiciones todos para poder hacer esta actividad. Que tanto vos como yo sabemos que es una actividad de riesgo. Y uno lo que hace es ponerle a los chicos todas las cartas sobre la mesa. Lo que se debe hacer, que es ir por el buen camino y también se le aconseja cuál es el mal camino que nunca hay que tomar para ser alguien en la profesión. Bueno, esa es todo el entorno, que el condimento también es la carrera. Bueno, los esperamos pronto. Así que Gustavo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.